Estamos al aire. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Entonces, hoy estamos acá para escuchar la conferencia que es requisito para la promoción de profesora asociada, profesora titular de la profesora Amanda Consuelo Díaz Moreno, adscrita al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos ICTA. El título de la conferencia es Avances de Investigación e Innovación en Productos de las Abejas en Colombia, Uso de Compuestos Biactivos en el Desarrollo de Productos de Valor Agregado. La profesora Amanda es ingeniera de alimentos, magíster en Administración y tiene un PhD en Calidad, Seguridad y Tecnología de Alimentos. Se encuentra vinculada a la Universidad Nacional de Colombia como profesora asociada en dedicación exclusiva, adscrita al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos desde el año 2007. Actualmente es investigadora senior en la clasificación de minciencias y es líder del grupo de investigación en bioalimentos. Para esta actividad, entonces, hemos invitado como veedores de esta actividad a la profesora María Argenis Bonilla. La profesora es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en ecología de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil, profesora titular del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias de Bogotá y trabaja en ecología de poblaciones y comunidades, interacciones planta-animal en diferentes ecosistemas de Colombia. También está el profesor Misael Cortés. El profesor Misael es ingeniero químico, tiene PhD en Ingeniería de Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Una experiencia industrial de 12 años en la industria química y agroalimentaria. También es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, CD Medellín, Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos, Facultad de Ciencias Agrarias. Es director del Grupo de Investigación de Alimentos Funcionales y investigador senior en MinCiencias. Entonces, pues dicho esto, le doy la palabra a la profesora Amanda. La profesora Amanda tiene 45 minutos para su exposición y luego entonces le daremos la palabra a los profesores Argenis y Misael. Y Misael me estaba comentando que tiene que retirarse hacia las 10, pero pues yo creo que el tiempo nos da. Muchas gracias. Entonces, Amanda. Bueno, muy buenos días para todos. Efectivamente, pues voy a hacerles un recuento de alguna manera de los diferentes procesos de investigación que he seguido en la línea de productos de las abejas. He trabajado también en todo lo que es la caracterización, el desarrollo de productos, la evaluación de la funcionalidad en productos vegetales, pero que pues no voy a abordar el día de hoy. Efectivamente, los productos de las abejas se han venido convirtiendo en un foco de atención precisamente porque la parte de la apicultura es un proceso sostenible que resalta cualidades interesantes para el estudio de sus productos que son tangibles. Son productos tangibles, son productos tangibles resultado de procesos biológicos que se dan en ambientes sustentables. Para poner en contexto la actividad apícola en Colombia, pues tiene unas cifras. Estas son estimadas por el Ministerio de Agricultura en el 2021 como las más recientes, donde en el país hay una instalación de aproximadamente 140.300 colmenas. Viene en crecimiento anual de aproximadamente el 3.5%, genera un número interesante de empleos, pero hay un servicio ecosistémico interesante que es la polinización y la interacción que puede haber con el sistema agrícola, donde quizás se concentra, pues uno de los valores más interesantes que puede generar esta actividad económica. Es un tema bastante pertinente porque, pues, de hecho está alineado con toda la parte de la sostenibilidad. Ese desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones y que de alguna manera garantiza un equilibrio entre lo que es el crecimiento económico, pero también el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Es una actividad que, pues, muestra realmente esta interacción de manera clara, donde, pues, hay un aprovechamiento responsable de lo que es la diversidad de las especies, porque, pues, en el país adicionalmente a la abeja tradicional apismelífera, que es de la cual se extrae esa producción comercial de estos alimentos, están una serie de abejas nativas que se han identificado y que también generan productos con unas cualidades funcionales muy interesantes. Alrededor de esto, pues, hay otro factor clave, que es la parte del apoyo a la seguridad alimentaria. La apicultura y los polinizadores, las abejas como polinizadores, influyen más o menos en el 35% de la producción de alimentos, lo cual, pues, es muy importante desde el punto de vista biológico y también, pues, en la generación y en el mantenimiento de la biodiversidad de las especies. Al final, pues, de alguna manera se ven reflejados en el impulso del mercado que tienen estos productos y en la generación de los ingresos para personas que, pues, lo han adquirido como una actividad económica. De hecho, la actividad apícola está alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, claramente con nueve de ellos, pues, haciendo énfasis en lo que es la conservación de la biodiversidad, la influencia sobre los ecosistemas agraros y silvestres, no solamente en la producción, sino en la cantidad, en la variedad y en la calidad misma. Procesos de seguridad alimentaria, de hecho, las abejas son un indicador de sanidad ambiental, lo cual, pues, hoy en día tiene una importancia relevante y es catalogada, de hecho, como una actividad económica sostenible. Para avanzar en investigación, pues, deben confluir o deben generarse una articulación entre varios aspectos en la formulación y el desarrollo de proyectos de investigación que soporten y financien procesos de formación de alto nivel, interacciones con el sector productivo, que, pues, se ven fortalecidos con alianzas institucionales, cooperación académica y fortalecimientos de la capacidad instalada. Es necesario contar con espacios adecuados para poder desarrollar estos procesos que, pues, en el ICTAM han venido fortaleciéndose, pero sin una buena articulación con el sector productivo no sería posible y un papel fundamental es que, pues, en la universidad tenemos la fortuna de contar con un capital humano que ha contribuido en el crecimiento de esta línea de investigación porque desarrolla sus trabajos de tesis y a nivel de pregrado, maestría y doctorado en este tema, pues, eso es un aspecto importante. Todo enmarcado en la parte de la bioeconomía, la bioeconomía, pues, ha ganado importancia durante la última década, es un marco de la referencia de las políticas de desarrollo e innovación actuales, ese manejo responsable de los recursos biológicos, incluso las biomasas residuales que pueden tener valor y que, de alguna manera, utilizando tecnologías modernas, pueden generar resultados innovadores. Dentro de esos alcances que se buscan con la bioeconomía y los desafíos estratégicos que se tienen, hay un punto claro que es la parte agroproductiva sostenible, donde, pues, la producción apícola juega un papel interesante, mirándolo desde la innovación en productos, procesos, servicios, tecnologías, investigación interdisciplinaria, claramente es necesario construir diferentes áreas del conocimiento para tener una mirada clara de lo que significa generar un producto apícola y luego poderlo valorizar a través de procesos de transformación, incluso resaltando sus cualidades funcionales. Siempre haciendo uso respetuoso y eficiente del desarrollo sostenible, de la biodiversidad y del impacto social y económico y ambiental que puede llegar a tener para valorizar el conocimiento local y tradicional que, pues, se tiene en este tipo de productos a nivel productivo. Y con una mirada en participar de alguna forma en lo que son los negocios globales y sostenible. Cuando hablamos de productos apícolas, pues, he tenido la oportunidad de ir explorando las características de los productos de las abejas, que tienen, pues, valiosas cualidades en la parte de la composición química, pero también en la composición biactiva, lo cual permite que haya una alta actividad biológica, especialmente de tipo antioxidante y antimicrobial. La gran diversidad del país permite reconocer numerosos productos con cualidades únicas que son reconocidos por su originalidad y especialmente asociados al territorio, a las características botánicas, geográficas, edafológicas, ambientales que podemos encontrar, pero que a su vez también nos permite, pues, tener parámetros para diferenciarlos y clasificarlos. Realmente hay una diversidad muy amplia, tanta como plantas encontremos. Hay una serie de factores que de manera transversal afectan la parte de la composición, de la actividad biológica, incluso de las cualidades sensoriales, especialmente los aromas que pueden llegar a tener los productos, ya sea por el origen botánico, por las características del entorno geográfico y ambiental, lo cual, pues, permite identificar productos que tienen unas características únicas y que, de alguna manera, cada uno de estos aspectos, pues, va influyendo y que más tarde la temporalidad o el momento de la cosecha y la calidad que tenga, pues, también van a poder influir en que encontremos mieles en la región tropical con unas cualidades interesantes. Todo esto, pues, es un conjunto de aspectos que a veces, pues, no son tan directos de identificar, sumado, pues, con la trazabilidad y el seguimiento que el productor hace de su producción apícola y que es una orientación importante para estudiarlos. En cuanto a mieles, hemos trabajado en diferentes aspectos y, de alguna manera, he explorado diferentes puntos de vista que complementan ese valor del producto en sus procesos comerciales, impactando positivamente al productor y a la cadena productiva, pero también, pues, profundizando en lo que es aspectos de calidad, de tipo físico-químico, de tipo sensorial, de tipo microbiológico, incluso revisando la posible residualidad que encontremos en estos alimentos y que hoy en día se convierten en una barrera al comercio. La parte de caracterización, una vez se ha superado la parte de calidad básica, se puede caracterizar y se pueden utilizar diversas metodologías realmente para llegar a conocer de una manera más profunda cuáles son esas cualidades que permiten diferenciar las mieles. Se ha trabajado en diferentes zonas del país y, posteriormente, al análisis de muchas muestras, hemos podido diferenciar e identificar mieles especiales en Colombia que se pueden resaltar por sus características, especialmente de actividad biológica, donde se han evaluado compuestos bioactivos que se convierten en marcadores botánicos y que de alguna manera permiten resaltar unas características de tipo funcional en el producto, llegando pues a un ingrediente natural que en la mayoría de los casos se consume de manera directa, pero que en otros se convierte en un interesante ingrediente para el desarrollo de otros alimentos. En la parte de calidad de los productos se hace un aporte, se ha hecho un screening de todo lo que son residuos químicos de pesticidas en miel, se han evaluado en diferentes zonas del país y siempre en alianza con expertos en el tema, en este caso con el Departamento de Química aquí de la sede de Bogotá, se hizo este estudio y pudimos ver realmente el estado en el que están las mieles y pues es interesante, nos dio una buena fotografía de ese estado actual donde afortunadamente no se superan los límites máximos de residuos permitidos en el mercado externo. Se han validado metodologías multiresiduo e incluso también se han evaluado en polen ese tipo de residualidad que pues hoy en día es importante estar monitoreando constantemente. Posteriormente hemos identificado algunos grupos de mieles especiales a los cuales les hemos hecho un estudio de tipo físico, químico y bioactivo completo. Podemos hablar de los mielatos de roble que son unas mieles donde se producen en el país en el corredor de Robles, en la cordillera oriental y pues donde hay una extensión interesante donde pudiesen encontrarse y allí ¿qué ocurre? Pues el mielato en sí es un residuo que se genera por una interacción que se va a dar, aquí lo podemos ver, entre el árbol y los árboles de roble donde hay en el floema que se transporta a la sabía elaborada, hace una simbiosis con un insecto del género hemíptera, estimacoccus aspera en el caso de este producto en especial, que pues va generando unas secreciones. Esas secreciones son las que utiliza la abeja para poder generar este tipo de miel que es catalogado incluso como un producto forestal no más agrable y que tiene pues una aceptación bastante interesante dentro del grupo de las mieles y además no son comunes, son productos que encontramos en unas regiones bastante específicas, en Colombia están entre los 2.400 y 2.800 metros de altura y dentro de estos bosques pues previamente se ha hecho un estudio biológico, un estudio biológico que se hizo pues de manera conjunta o que lo inició la profesora Guillomar Natis del Departamento de Biología y que allí pues pudo establecer bien cuáles eran realmente los participantes en la generación de este producto que es casi que único en Colombia y que hay pocos en el mundo, quizá algunos identificados en Turquía, Portugal y Grecia, esos tres, pero pues el hecho de identificarlos y reconocer este tipo de recursos pues ha sido pues un valioso aporte para la apicultura de esta zona del país. Se hizo todo un barrido de las características fisicoquímicas, especialmente aquellos parámetros que diferencian los mielatos de las mieles florales como son todo el contenido de ceniza, la conductividad eléctrica, el color, la capacidad antioxidante y otros factores en el balance de los azúcares que hacen que sea una miel bastante agradable desde el punto de vista sensorial y con un aporte mineral interesante que pues también viene de esos líquidos azucarados que se toman de la salida elaborada de los árboles. Se ha encontrado una clara diferencia entre este grupo de mieles con mieles florales del mismo entorno haciendo pues análisis de tipo sensorial instrumental con nariz electrónica que es una técnica que pues se ha venido trabajando en el instituto ya por muchos años y que es una herramienta que realmente permite diferenciar lo que son los perfiles aromáticos de los distintos productos, adicionando otros parámetros que pues son de interés. Pero pues también es importante siempre resaltar esa parte humana y esa interacción con la comunidad de los productores, los procesos de capacitación, el trabajo con comunidad que me parece muy interesante y además con los pequeños productores que contribuyen con sus conocimientos empíricos en la investigación en estos productos y que además es muy enriquecedor ver la mejora continua frente a las características de calidad de los productos y el posicionamiento comercial que van adquiriendo. Posteriormente a trabajar con los mielatos, en los llanos orientales de Colombia se vienen produciendo siembras de grandes plantaciones forestales, especialmente de acacia magna y hicimos un estudio en el departamento del Bichada donde evaluamos características y cualidades de estas mieles. Es una miel con características diferentes como ustedes las ven en la imagen. Es una miel oscura, es una miel de cristalización gruesa y de altos contenidos minerales tomados quizá del entorno en el cual pues hay este tipo de plantaciones. Entonces se hizo un trabajo dentro de las plantaciones forestales con siete empresas distintas que están ubicadas a lo largo del municipio de Puerto Carreño en Bichada y donde después de cierta madurez de la plantación forestal empiezan a generarse una serie de sustancias azucaradas que son las que las abejas utilizan para obtener mieles extra florales y pues de alguna forma se hizo un barrido completo de toda la zona y en colaboración con estas empresas se pudo determinar un perfil físico-químico especialmente en todo el contenido de lo que son los azúcares. Dependiendo del aporte de cada uno de esos azúcares vamos a poder predecir de alguna manera esa cristalización que es uno de los factores que a ellos más les preocupa cuando se comparan con otras mieles florales. Y adicionalmente pues todo ese perfil mineral que es propio de esta zona y que pues le da un valor interesante a las mieles. Tenemos un perfil físico-químico completo que se evaluó de diferentes características y que les ha servido realmente a los productores para poder dar a conocer la autenticidad de su producto y entender el comportamiento que tienen en las etapas de comercialización y aceptación. Además cuenta con un perfil sensorial particular donde los sabores pungentes, donde las características terrosas y herbales son claramente diferenciadas en un perfil sensorial de los productos. Sin dejar atrás otro grupo interesante de mieles que son aquellas de zonas cafeteras. Realmente en Colombia la producción apícola y las zonas cafeteras tienen muchos sitios geográficos comunes. Esto hace que efectivamente los productores de café vayan implementando como una actividad secundaria la parte apícola y en estos entornos en distintas zonas del país pues se han venido estudiando mieles de esta naturaleza. Sin embargo pues quisimos ver qué tanto se podía diferenciar las mieles dependiendo de la zona cafetera diferente de donde fueran tomadas. Entonces se evaluó mieles del Cauca, mieles del Magdalena y mieles de Santander a través nuevamente del perfil aromático pero también incluyendo otras baleables químicas. Estas son pues mieles florales y donde podemos ver que efectivamente encontramos agrupaciones donde hay cualidades particulares para grupos de cada zona. Así como el café resalta unas cualidades sensoriales y psicoquímicas muy particulares dependiendo de su origen geográfico o del origen realmente del cual provengan. También en algún momento y ya se quizá es de los estudios más antiguos que tenemos pues se hizo una exploración de lo que es la composición química y nutricional de mieles de abejas nativas especialmente de tetragonisca angústula. Se miró en varias localidades de Colombia realmente cuáles eran parámetros de humedad, contenido de azúcares, toda la parte de cenizas y perfil mineral y algunas particularidades de la parte fisicoquímica un poco para poder diferenciar y poder encontrar qué tantas cualidades pueden cambiar entre una miel de un tipo de abeja y una de abeja de apis melifera y un tipo de abeja nativa siendo naturalmente la parte bioactiva y el componente de esas sustancias nutracéuticas la que marcan la diferencia y los porcentajes de humedad con la cual podemos hacer la recolección de estos productos. Esto en cuanto a las mieles para hablar un poquito del polen que pues es ya un producto de una composición nutricional muy interesante pues en los procesos de investigación lo hemos visto como pues un ingrediente natural que es interesante para Colombia porque realmente nosotros tenemos una producción mucho mayor que en otros lugares y hay muchos sitios donde todavía existe la posibilidad de implementar colmenis y aumentar aún más esa posibilidad generando beneficios al entorno. Entonces buscando productos naturales que puedan tener este tipo de características diferenciales se alinean muy bien con una mega tendencia que viene en la industria de alimentos por productos de esta naturaleza. Hemos evaluado toda la parte físico-química para conocer con detalle su valor nutricional y sus propiedades funcionales. De hecho pues es un producto que tiene pues una composición muy interesante desde el punto de vista proteico pero también pues tiene unos contenidos de fibra muy atractivos un porcentaje de grasa con alto contenido de compuestos bioactivos liposolubles un perfil mineral interesante y una serie de carbohidratos que también pueden ser aprovechados. Pero hay una particularidad desde el punto de vista morfológico donde un granito de polen tiene una serie de capas externas la exina y la entina la exina la más externa que es un polisacárido de alto peso molecular y que tiene una dureza importante lo cual se comporta como una capita protectora para las moléculas bioactivas antioxidantes de tipo fenólico o de tipo carotenoides que son las más relevantes que están al interior del gránulo y que esta capa las protege eso hace que el polen sea resistente a diversas operaciones de transformación conservando sus cualidades bioactivas a lo largo pues de esa inclusión en productos lo cual pues es muy interesante para poder utilizarlo como ingrediente se han evaluado las propiedades bioactivas y antioxidantes del polen especialmente de una franja donde está la mayor producción del país que son los bosques altoandinos en alturas superiores a los 2.400 metros y donde está la concentración de apicultores especialmente en el altiplano cundiboyacense se han evaluado diferentes compuestos de manera global pero también luego especificando en moléculas específicas que hacen parte de esas características del polen apícola por otro lado pues se han evaluado procesos de conservación y generación de valor mecanismos para poderlos clasificar y con miras a poder utilizar esos componentes minoritarios como parámetros de diferencia pero también como operaciones de conservación el polen de hecho el apicultor lo seca para poder comercializarlo y tenerlo pues en unas buenas condiciones de calidad por mayor tiempo se ha incluido en diferentes bioprocesos es un sustrato interesante para interactuar con microorganismos de hecho del polen se ha aislado microorganismos con potencial probiótico pero él como tal por su contenido de fibras y oligosacáridos presentes en su composición química tiene un potencial prebiótico muy interesante lo cual lo convierte en una materia prima interesante para diseñar nuevos productos incluso ingredientes que tengan unas cualidades particulares desde el punto de vista tecnológico estos compuestos que están en el polen pues se van a convertir como en un foco de interés y es más tiene diferentes posibilidades para desarrollar esos productos podemos hablar de compuestos fenólicos y carotenoides podemos hablar de compuestos de origen lipídico pigmentos sustancias aromáticas la parte de las fibras que pues contienen sustancias probióticas y que pues hacen una muy buena interacción con probióticos para obtener alimentos simbióticos y en la parte pues proteica que también tiene pues un valor importante pues la generación de efectos de activos podría ser también un factor de interés todo ello pues con mira a crear productos innovadores aprovechar estos ingredientes naturales con cualidades funcionales para poder ser incluidos en distintas matrices y generar esas características que pues hoy en día están imponiéndose en el mercado y que un producto sostenible como este podría pues generar unos desafíos interesantes entonces realmente ahí hay como una articulación entre lo que se va generando en la investigación pero también en lo que las empresas pueden llegar a adoptar y finalmente lo que se puede llevar al mercado hay varios pasos interesantes cuando uno habla o pasos necesarios que hay que ir teniendo en cuenta cuando uno quiere obtener un ingrediente funcional del polen en primer lugar hay que conocer esa producción primaria mirar cómo está realmente es el mercado de ese polen disponible para ser utilizado como ingrediente porque va cambiando con el tiempo todas las condiciones del entorno influyen y eso hace que el proceso sea complejo posteriormente pues hay que conocer cómo son sus características cómo lo puedo diferenciar cómo lo puedo clasificar para incluirlo como una materia prima cómo evaluar los procesos de adecuación pero también de extracción o de resaltar ciertos componentes que son los de mayor interés cómo evaluar esa funcionalidad y realmente demostrar que hay una oportunidad o una limitación dependiendo de lo que se quiera trabajar sin dejar atrás qué pasa en el tiempo y cómo son esos procesos de degradación para definir unos tiempos que son antecedentes importantes para poder hacer aplicaciones incluso considerar cumplir con los requisitos básicos indispensables de un alimento entonces se han hecho diferentes aplicaciones hemos trabajado con bebidas lácteas con bebidas de fruta con otros productos como los helados como los productos de panificación y en la última etapa hemos venido incursionando en generar este polen como parte de un suplemento que se puede incluir en dietas especiales durante la producción animal para implementar características en productos como los filetes de pescado y productos derivados de producción avícola por una parte la carne de pollo siempre tenemos la idea de un producto coloreado como un producto natural sin embargo comercialmente es adicionado con productos sintéticos adversos a la salud de esta manera sería un producto completamente natural donde podríamos ver no solo en la carne de pollo sino también en ese balance de carotenoides que podemos llegar a encontrar en el huevo estos extractos de polen en primer lugar se trabajó con extractos etanólicos fue una unos primeros ensayos y para luego ser incluidos en bebidas de fruta entonces en un en un producto que utilizamos en algún momento que era un néctar de maracuyá que tiene una cantidad de antioxidantes limitada el hecho de poder incluir un extracto de esta naturaleza en un producto que tenía 30% de fruta y una inclusión de extracto de polen del 2 al máximo 5% de inclusión podría llegar a duplicar la cantidad de antioxidantes presentes en la fruta que pueden verse como un priopreservante pero también como un antioxidante adicional al producto se han valorado las cualidades que puede llegar a tener ese polen como un sustrato para procesos de fermentación en fase sólida lo cual pues abre la oportunidad a simular muchos de los de los procesos que se han desarrollado al interior de la colmena para la generación del pan de abejas que es lo que realmente las abejas consumen para su mantenimiento y que pues también se ve interesante ya que también influye en los procesos de biodigestividad de este polen en el consumo y el aprovechamiento tanto de la parte nutricional como de los bioactivos es mayor y luego pues en la última etapa hemos trabajado en lo que son los extractos antioxidantes y colorantes especialmente de la fracción amarillo naranja donde pues tomando como base un trabajo importante de una tesis doctoral fuimos evaluando con bastante detalle cada uno de los pasos a seguir para poder realmente generar en estos extractos unas cualidades importantes que puedan llevar a escalar los procesos entonces se hizo todo un estudio para poder mirar cómo evaluar a través de análisis de imagen las características que debe cumplir unas herramientas que puedan seleccionar el polen como materia prima para la industria uno en el momento de hacer la recolección del polen encuentra peles de múltiples colores y con múltiples características en un todo y por ello pues entonces se hizo todo un análisis a lo largo del año utilizando el contenido de compuestos de activos en este momento pues nos interesaban los carotenoides pero también pruebas granulométricas el polen cuando se divide en colores tiene común ese tamaño de partícula y ello hace que pues puedan dividirse de una manera más sencilla entonces haciendo un seguimiento a lo largo de toda una estacionalidad esto todo lo hicimos en polen de vida cachaboyacá que es un productor que tiene pues amplia experiencia y gran cantidad de colmenos para la producción de polen y hicimos el seguimiento para ver qué ocurría como está cambiando con el entorno pues necesitamos ver ese comportamiento a lo largo del año para ver cuáles eran las tendencias y a qué se debían esos cambios teniendo también en cuenta los factores climáticos que influyen de alguna manera en la flora que va cambiando a lo largo del tiempo posteriormente haciendo una correlación entre lo que es la coloración de esta fracción amarillo-naranja del polen de las especies botánicas que influyen en esas características y del tamaño de partícula logramos establecer unos grupos de muestras que pues iban a tener unas características particulares y que con análisis de imagen íbamos a poder clasificar utilizando una metodología donde el análisis palinológico asociado con el análisis de imagen y los análisis químicos permiten generar algunos modelos de predicción que me van a poder servir para poder tratar esa materia prima e identificar cómo puedo separarlos por colores yo estoy pensando en que finalmente ese extracto vaya a aportar color entonces por eso se le da relevancia a ese potencial colorante que puede llegar a tener cada uno de esos grupos y luego pues también teniendo en cuenta ese tamaño de partícula pues logramos identificar cuáles eran las fracciones que realmente podían llegar a hacer aportes en ese contenido de carotenoides y a poder pues generar esas características de color interesantes para ponerles de estas tonalidades para ser más precisos nos dimos a la parte cromatográfica y también miramos a lo largo del tiempo cómo los isómeros más importantes y relevantes de los carotenoides que son la ceaxantina que está en grandes porcentajes y la beta criptosantina podían cambiar a lo largo del tiempo esto pues se da por la biodiversidad botánica por las características nutricionales y ambientales que podamos llegar a tener en el entorno y se fue haciendo pues esa determinación de ese perfil de carotenoides y con ayuda del análisis de imagen poder predecir cuál era ese contenido de estas moléculas en el polen utilizando una herramienta del color que pues es una una metodología mucho más rápida y sencilla entonces de esta manera se genera esa herramienta previamente a ir a estudiar la forma de extraerlo entonces muy importante tener en cuenta todo lo de atrás porque nos damos criterios técnicos sustentados para saber cómo sería la mejor forma de utilizar el polen para generar extracciones extracciones que se hicieron en solventes verdes como aceites vegetales precisamente pensando en no incluir ningún aditivo sintético o ningún solvente que pudiese pues afectar la naturalidad del producto estos procesos de extracción efectivamente se hicieron con aceites vegetales y se utilizaron tecnologías tradicionales y emergentes para poder evaluar esos rendimientos y de alguna forma mirar cuál era la mejor forma de obtener esos extractos se evaluaron condiciones específicas se evaluaron cinéticas durante estos procesos de extracción y se fueron obteniendo variables respuestas enfocadas en ver el contenido de compuestos bioactivos y el color pero también considerando cómo podían ser los índices de degradación que es muy importante saberlos para poderlo mirar finalmente después de hacer varias pruebas en este ejercicio la extracción asistida con microondas fueron pues las mejores condiciones para satisfacer ambas condiciones tanto la parte colorimétrica como el contenido de compuestos bioactivos y se generaron pues la forma de poder realizar el proceso luego pues se evaluaron se compararon se miraron las distintas posibilidades los distintos parámetros de oxidación lipídica que podían ser los el causal de deterioro más importante para poderlo poderlo resaltar y finalmente pues mirar bien cómo era ese perfil ese perfil de carotenoides ya en los extractos que pues se va a convertir en el aporte que puede llegar a la matriz alimentaria donde pues se resaltan algunos de ellos especialmente las santófilas se encontraron en el polen que pues están esterificadas con los ácidos grasos y que tienen pues esa particularidad en el polen apícola luego quisimos llevarlo a un producto quisimos llevarlo a un producto y se llevó a un producto de panificación que es un producto de alto consumo que no tiene normalmente compuestos antioxidantes en su composición pero que también si vemos en muchos de los productos de panificación industrial hay inclusión de aditivos sintéticos como la tartracina para generar coloraciones hicimos las pruebas utilizando pues los extractos de polen un extracto un aditivo sintético y un aditivo natural encontrando aquí pues buenos resultados del extracto pues del comportamiento de lo que es la capacidad colorante y la estabilidad del pan a lo largo pues del tiempo de vida útil del mismo todos estos ensayos anteriores pues terminan consolidándose en algo muy interesante para la investigación y es que la estudiante doctoral que los ha trabajado pues ha creado una empresa de base tecnológica que valoriza la apicultura y que de alguna manera busca un nicho especial y ya no son los productores a nivel primario difundiendo el polen sino poder entregar este tipo de productos de alto valor innovadores en el país a través de su empresa esto pues en asocio con otra persona que también está formándose en el área doctoral finalmente y en la última etapa decidimos hacer una nueva evaluación de este tipo de extractos pero en polenes de otros orígenes e implementando otro tipo de extracción que quizá pues tiene unas cualidades diferenciales que es la extracción por fluidos supercríticos e incluyendo tiempos de cambios entre lluvia y sequía entonces se evaluaron tres regiones se evaluaron épocas de sequía y épocas de lluvia y diferentes posibilidades de extracción para poder comparar las características y pues efectivamente si uno ve ya en compuestos específicos puede darse cuenta como el método utilizado para hacer la extracción de los compuestos que finalmente pues van a estar como parte de las concentraciones en los ingredientes puede depender mucho de esa metodología utilizada para extraer y donde vemos que pues los supercríticos generan unas cualidades y unas concentraciones muy interesantes de los compuestos para ser utilizados en las aplicaciones incluso si uno lo ve también desde el punto de vista morfológico y compara el polen con las otros tipos de extracción y ve cómo esa extracción influye en el deterioro de la capa externa del polen que es la exina ve uno cómo realmente en esta extracción que es la que mejor resultado nos dio se rompe completamente la capa y van a quedar más expuestos los compuestos por eso las concentraciones son más altas teniendo teniendo cuenta este último estos últimos trabajos utilizamos esos extractos oleosos que tenían altos contenidos de carotenoides como suplementos en la dieta hemos hecho varios ejercicios el primero de ellos en trucha el segundo en carne de pollo y huevo donde hemos visto cuál es el efecto real de esos carotenoides en esa suplementación de la alimentación de los animales entonces se hizo todo un ejercicio experimental que nos permitió hacer una comparación de la dieta comercial que contiene hasta santinas sintéticas y una dieta donde se pudiesen incluir los extractos en distintas concentraciones mirando a grandes rasgos una favorabilidad en la ganancia de peso del animal durante pues el periodo de desarrollo pero también en ligeros cambios en su composición ello muestra un menor contenido de agua pero a la vez un mayor contenido de proteína y cenizas y un menor contenido de grasa finalmente queríamos ver el color no fue el color el parámetro que resaltó el estudio pero sí fue la parte de la estabilidad veo que me dicen que acabó el tiempo corralia me falta un poquitín puedo terminar bueno entonces sí unos que comenzamos un poquito tarde bueno perfecto entonces de hecho pues esa estabilidad en la oxidación líptica del filete inhibida por los antioxidantes que van concentrados en el extracto incluido pues favorece el tiempo de vida útil lo cual pues también fue un resultado muy interesante en este momento se está terminando el resultado en el otro ejercicio que es más enfocada en el huevo y en la carne de pollo la parte del huevo dio muy interesante pues está terminando la estudiante su su tesis realmente pues ella debería ser la persona que lo muestre pero sí encontramos diferencias importantes en la coloración de la yema en el balance de los ácidos grasos que encontramos allí lo cual pues también puede ser un camino para poder generar productos funcionales desde ese punto de vista finalmente pues la parte de los propóleos los propóleos también los hemos explorado se hizo un estudio de análisis metabolómico especialmente los extractos oleosos del propóleo también mirando esa fracción específicamente y donde se han evaluado diferentes zonas pero démonos cuenta cómo cada uno de los perfiles son totalmente diferentes y lo cual puede conducir a tener un portafolio de productos con unas cualidades especialmente antimicrobianas muy interesantes que pues no se ha explorado en el país y que pues es de alguna manera un primer aporte para empezar a profundizar en estos productos solamente se ha evaluado en algunos productos altamente perecederos y mirando pues su influencia en parámetros físico-químicos y sensoriales todavía de manera preliminar y todo eso es lo que hemos venido haciendo actualmente hay varios trabajos en desarrollo en estos sentidos en el aprovechamiento de las tortas después de la extracción con fluidos súper críticos allí hemos identificado un interesantísimo ingrediente con cualidades prebióticas para ser incluido especialmente en bebidas fermentadas no lácteas estudiar otras fracciones del polen que no se ha hecho mirar la parte de extractos colorantes y biopreservantes para sustitución de aditivos químicos y pues crear ese perfil de cualidades antimicrobianas específicas de propóleos colombianos que pues de manera articulada con los estudios biológicos y con los productores apícolas pues como biopreservantes serían muy interesantes hay una serie de perspectivas futuras importantes de hecho resaltar que las abejas son esenciales en el equilibrio de la biodiversidad en el mundo que están jugando un papel fundamental en la parte de la polinización de las plantas la seguridad alimentaria y que de alguna manera la protección de las abejas es una acción estratégica que extiende más allá del mundo de los apicultores nos involucra todos y los aspectos los expertos consideran que es un polinizador que mantiene el 80% de la diversidad floral y asegura el 35% de nuestra alimentación con eso pues ya es una una cosa bien importante el fortalecimiento de la cadena es necesario autoconocerse valorizarse para poder resaltar realmente las cualidades que tienen es una oportunidad para países en vías de desarrollo necesariamente debemos tener lazos de cooperación internacionales para poder conocer y fortalecernos fomentar el conocimiento el manejo de las especies de manera responsable buscando siempre el equilibrio natural la conservación todo lo que son los servicios de polinización especialmente en las plantas nativas establecimiento de laboratorios de referencia promover la educación en los niños que son el futuro y que en ellos pues despierte interés y sobre todo genere cultura de cuidado para la conservación del medio ambiente la implementación de procesos de aseguramiento de calidad de mejora continua de investigación y innovación que allí pues tenemos una responsabilidad y una participación y sobre todo las alianzas universidad empresa estado pues generan desarrollo agradezco a mis estudiantes de pregrado maestría doctorado a mis compañeros en la parte de investigación y a los apicultores de muchos sitios de Colombia que han ayudado en la construcción de esta línea de investigación a LITA por toda su confianza de apoyo en todas las actividades como investigador y docente y a muchas instituciones que en algún momento pues han generado alianza con nosotros para desarrollar este trabajo muchísimas gracias y queda atenta a sus consideraciones profesores bueno muchas gracias profesora Amanda por esta interesante conferencia donde se resume todo el la trayectoria que has hecho la que has estado involucrada desde LITA en todo el estudio de productos apícolas hasta ahora digamos que yo o el consejo sugirió dos profesores titulares para este evento pero hasta ahora visualizando todo lo que están mostrando pues digamos que la experticia de ellos dos perfecta para el tema que mostraste en lo personal me permito decir que es un tema súper importante en seguridad alimentaria alguna vez leí un artículo donde en China habían colocado no sé cuántos números de personas a hacer la polinización manual y los humanos no le damos la talla a las abejas en este tema o sea donde donde tenemos que proteger las abejas como sea para asegurar nuestra alimentación solamente quiero mencionar que pues el LITA ya reconoció este tema de las abejas de o perdón de las abejas perdón de productos apícolas y este semestre tuvimos la visita de dos estudiantes y un profesor de la Universidad de Chiriquí en Panamá también trabajando en el tema de mieles bueno entonces ay Argenis Argenis me dice que se fue la luz pero estás conectada o no o ¿me escuchas Argenis? pero yo te veo conectada bueno mientras solucionamos el impasse yo le voy a dar la palabra primero a Argenis un segundito no ella ya se salió entonces le voy a dar la palabra a el profesor Misael para que haga las preguntas ah dice que ya se conecta desde el celular no sé si le damos unos minuticos de espera como para que ella escuche bueno estas son las los bemoles de las de las conferencias virtuales tienen la la una de las ventajas que podemos interactuar con personas que no estén en el mismo sitio geográfico pero pues pasa esto se está conectando desde el celular no sé Misael ¿la esperamos que se conecte? no no tengo problema un segundito no sé no sé no sé no sé no sé Gracias. Hay unos segunditos que se está conectando, pero mientras se conecta también me acabé de acordar de un comentario que iba a hacer y que estoy completamente de acuerdo con Amanda al final de que tenemos que motivar a las nuevas generaciones. Eso es fundamental, no solo en este campo de productos apícolas, no solo en el campo de seguridad alimentaria, sino en todo. O sea, motivar a las nuevas generaciones a aprender es importante, a que no pierdan el gusto por aprender y pues a que cuiden nuestra casa, porque pues es la casa de todos. Bueno, no sé, Misael, pues bueno, démosle la palabra para que hagas tus preguntas mientras esperamos que ya se conecte. Vale, vale. Bueno, inicialmente, Amanda, quiero felicitarte. Realmente hoy he tenido como que la oportunidad de poder conocer mucho de los avances que desde la Universidad Nacional se están haciendo, digamos, en el tema apícola y principalmente bajo el liderazgo tuyo. O sea, eso es algo muy importante y de verdad me satisface y me siento como que en nuestra casa, hombre, estamos aportando mucho, mucho a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un impacto creo que muy importante desde el fortalecimiento a los productores y no a nivel regional, sino a nivel nacional. Mira que nos has mostrado diversidad de trabajo que estás haciendo, digamos, en todo Colombia, sí, que eso desde este punto de vista y desde nuestro rol como profesores veo que tu actividad está trascendiendo mucho más allá. Entonces, siento que estamos con una de las profesionales, diría yo, más experta en Colombia, sí, en el tema apícola y para mí también un referente internacional en el tema. Entonces, desde ese punto de vista, felicitaciones Amanda, la verdad es que para mí fue satisfactorio desde la manera como llevaste en la conferencia, como nos introduces, desde la misma situación que tiene el sector apícola en Colombia, visto desde campos sociales, desde el campo investigativo, desde el sistema productivo, desde todo lo que representa procesos, digamos, disponibles. Obvio disponibles, sí. O sea, que nos estamos metiendo en un proceso que posiblemente todavía no podemos decir que está aquí. Diría yo que todavía hay muchas brechas por recorrer, por tratar de subsanar. Y en eso va, digamos, una primera inquietud. Esto para mí va a ser un diálogo, no va a ser una evaluación, sino va a haber un diálogo, porque estoy totalmente convencido que con tu conferencia para mí hay una aprobación desde ya. Bueno, pero sí me gustaría conocer un poquito, digamos, desde la profesora Amanda, como tal, metida en la actividad académica, ¿qué brechas todavía existen, sí, para jalonar, digamos, de una manera muy, muy, muy efectiva todo el sector apícola en Colombia? Bueno, realmente te podría decir que el sector apícola en Colombia es muy joven. La cadena fue formalizada en el año 2012, 10 años escasos. Entonces, realmente todavía faltan muchas zonas donde ellos se vuelvan relevantes, importantes, siempre han estado trabajando como abejitas, pero en muchos momentos no son reconocidos. Entonces, en ese sentido, darles el lugar que se merecen sería, pues, una brecha bien importante desde las políticas en general del país. Tener mucho más influencia en poder controlar todas aquellas sustancias que utilizan los sistemas agrícolas y que hacen daño a las abejas. La preocupación es a nivel mundial. Todo este tipo de sustancias está eliminándolas y ellas como polinizadores son claves. Yo lo mencionaba al inicio, los productos tan solo son algo tangible del trabajo que ellas realizan, pero hay un trasfondo en lo que es la biodiversidad, en lo que es la seguridad alimentaria, en todos los servicios ecosistémicos que ellas prestan al medio ambiente y que a veces como que no le ponemos el cuidado que debería hacer. Recientemente, organizaciones como la FAO las han considerado como el animal más importante del mundo, precisamente por esa función que cumplen en el medio ambiente. Pero nosotros como país todavía tenemos que verlo allá en lo importante y luego, pues, sí, adoptar otras medidas para seguir fortaleciendo el sector. Los apicultores, pues, deben mejorar sus ingresos, deben tener productos de mayor valor, porque a veces una de las problemáticas es que ellos llegan hasta el polen en pellets para consumo directo y resulta que ese pellet pues no tiene todavía pues las condiciones para que realmente el organismo pueda aprovecharlo suficientemente. La biodigestibilidad del pellet solo como tal no es suficiente, si es sometido a procesos de transformación, incluido de otras maneras en las matrices alimentarias, ese valor de tipo nutricional, de tipo funcional va a ser mucho más interesante. Como, pues, pude hacer un viaje por muchos de los trabajos que hemos hecho, hay muchas posibilidades y todavía queda por explorar muchísimo, porque los productos apícolas van cambiando con la flora, van cambiando con el entorno. Colombia es un país diverso que todavía tiene muchos lugares donde se generan productos especiales que no hemos descubierto y que habrá que seguir trabajando arduamente para poder conocerlos mejor. Muy bien, mira que tú nos comentas sobre agentes externos, ¿cierto?, que están directamente afectando, digamos, todo el sistema. Entonces, hoy nosotros, o toda la biodiversidad, digamos, nosotros, todo el universo está viviendo un problema grave, que es el calentamiento global, ¿sí?, el cambio climático. ¿Cómo está esa afectación, digamos, hacia el sistema productivo apícolar? Sí, sí que afecta, sí que afecta porque las abejas, en cierta forma, dependen del entorno donde se encuentren. Entonces, en ese sentido, todos estos cambios ambientales van a disminuir su producción y no solo la producción de estos elementos, polen, miel, propóleos, sino de su función dentro del ecosistema, que es quizá el valor más importante. El mantenimiento de la biodiversidad, la polinización de cultivos que generan alimentos. Ahí está, ahí está realmente, pues, un foco de atención y sí, efectivamente hay una influencia clara de los cambios climáticos sobre el bienestar de las abejas. Dale. Mira que estoy enfocando más paz y a preguntas como de contexto, porque creo que nosotros tenemos un rol muy importante a nivel de país. Luis, ¿cómo percibes tú, por ejemplo, esa articulación desde los planes de desarrollo departamental, nacional, hacia el sector apícola colombiano? ¿Se tienen en cuenta o todavía hay mucha discriminación? Porque realmente a veces uno que desde la academia no encuentra como ese escalón de apoyo para decir, hombre, desde las políticas regionales, nacionales, esta agrocaína puede ir saliendo poco a poco, digamos, adelante en muchos avances. Bueno, mira que en ese sentido, yo diría que durante los últimos años, sí podemos ver la inclusión de la cadena como parte de esas prioridades regionales o locales. Sin embargo, todavía nos falta fuerza para poder, pues, responder a todas las regiones o a todas las necesidades que realmente el sector tiene. Entonces, pues, es muy interesante todos los jóvenes que se han formado en este campo. De hecho, pues, conozco muchos casos que ya están vinculados, que ya tienen proyectos, que ya están haciendo aportes. Entonces, como que esos primeros frutos de la formación, pues, de estos profesionales empieza a generar esas respuestas. Entonces, como te decía, es algo joven, que sí se está priorizando, que ha ido mejorando un poco su posicionamiento frente a otras cadenas, que son las tradicionales y que siempre, pues, han estado con los primeros lugares, pero han empezado a incluirse, no en todas las regiones, pero sí ya se ve con frecuencia como esa necesidad de que estén presentes. Y ahora, pues, también es generar esas personas que tengan la capacidad de respuesta para poder propagarnos y empezar a generar más cosas en los distintos rincones de Colombia. Muy bien. Mira que nos mencionas tú en la, digamos, en la conferencia algunas problemáticas importantes, porque lo representa la residualidad, digamos, en los productos mieles y afines a toda la cadena apíscola. ¿Está afectando directamente esta residualidad en los avances, digamos, del sistema productivo apíscola en Colombia? Bueno, Colombia en este momento todavía no produce lo que consume, entonces no nos hemos focalizado en ir fuera. Sin embargo, es un problema generalizado en muchos lugares el hecho de encontrar residuos químicos. Y, pues, las abejas al vivir en el medio ambiente, pues, son muy susceptibles a poder llevar desde las plantas hasta el producto esos residuos. Hemos hecho algunas exploraciones y realmente cuando se hizo ese estudio, que ya hace algunos añitos, todavía identificábamos las moléculas, pero no superaban los límites máximos de residuos, lo cual, pues, es positivo. Porque, pues, a pesar de que existen, todavía estamos dentro de ese parámetro. Sin embargo, el precio interno de los productos apícolas y la demanda interna todavía es buena. Entonces, por esa razón, no va en volúmenes a sitios donde hagan, pues, un control riguroso de esa residualidad. Sin embargo, pues, hay que estarlo monitoreando porque al final es una barrera al comercio y en caso que, pues, hayan empresas interesadas en poder, pues, fortalecer esa parte de las exportaciones, y sería importante que el país lo cumpla. Realmente en muy pocos sitios en Colombia se ha puesto a punto y hemos visto platicidas y hay un estudio, en una tesis que hizo una chica en metales, metales pesados, que también, pues, hacen parte de esos residuos y sí identificó algunos, pero están en los límites. O sea, todavía sería algo que podemos controlar. Y, pues, también sería necesario volver a hacer los monitoreos para ver si, al menos en los últimos cinco o seis años, ha cambiado la situación. A mí me satisface, por ejemplo, escuchar así todos estos avances, digamos, en temas de investigación. Voy a buscar un poquito hacia la parte investigativa, dado que de pronto, pues, uno trabaja en otra área y de pronto no hay ese conocimiento detallado, sí, de muchos de los productos del sistema apícola. Y me quedo, me quedo, pues, sorprendido de todo lo que es más. Por mi cabeza empiezan a pasar cositas como para ver cómo puedo insertar dentro de los procesos investigativos que yo llevo, sí, el uso, sí, mieles, el polen, propóleo, sí, en esto. Y me llama mucho la atención, y te pregunto, porque de pronto ya tú estás metido mucho en investigaciones. Por ejemplo, ¿has escuchado, has leído, digamos, alguna investigación que enfoque hacia la aplicación de este tipo de productos como sistemas reductores para el cacao que busque mejorar el perfil, digamos, de los productos de la industria de la chocolatería? Sí he visto una que otra cosa. De hecho, nada más con que haya una buena influencia de polinizadores. En cacao hay varios polinizadores, ¿no? No siempre las abejas, pero el hecho de que sean polinizados naturalmente los cultivos de alguna manera influyen en lo que es la cantidad de fruto, la calidad de fruto, la parte sensorial. Bueno, tengo en mente un estudio como más enfocado, donde sí hicimos pruebas detalladas y es en cultivos de frutas. Se evaluó cuál era la influencia de la polinización en la calidad de fresa, mora, mango, aguacate. Y realmente después de evaluar los rendimientos en los cultivos y las propiedades sensoriales que las frutas tenían por efecto de estar todo el tiempo con influencia de polinización, habían unos aumentos interesantes. El dulzor de las frutas era diferente, el tamaño, lo atractivo, el tiempo de vida útil también se veía ligeramente favorecido. Entonces son características que a nivel de la producción primaria pueden llegarse a tener en cuenta. En cacao como tal no te podría dar un ejemplo así como muy concreto, pero en la otra parte sí lo hicimos, lo probamos, miramos realmente en distintos parámetros de lo que es la calidad básica de la fruta, cómo era la evolución con la polinización inducida en el cultivo instalada experimentalmente. No, fenomenal. No, por eso te digo, me quedan muchas ideas en la cabeza, en el café. Hoy vamos a arrancar un tema con una industria para el tema del kefir. Entonces mira que me llama la atención, bueno, mira, el uso del polen, el uso de la propia miel, digamos dentro de la investigación como tal. Voy a hacer ya la última pregunta para darle paso a la profesora Argenis. ¿Dónde quisiera encontrarse Amanda en cinco años como un aporte a la sociedad desde los sistemas investigativos que viene realizando, el aporte a la sociedad como tal? ¿Qué te gustaría al cabo de cinco años poder entregarle a la sociedad? Bueno, soy una convencida que este es un sector potencial. Entonces yo me veo dándole continuidad a lo que estoy formulando actualmente y que pues naturalmente a la medida que uno va encontrando resultados, que va identificando potenciales, pues seguir fortaleciendo. Fortaleciendo en primer lugar el autoconocimiento de nuestros productos. Todavía no los conocemos, todavía hay muchos nichos por explorar, entonces hay que conocernos mejor. Y hay que pues dar continuidad con diferentes estudios que pues de aquí a cinco años pueden haber evolucionado y que nos dan unas herramientas más completas para conocer esos productos. Y luego pues a mí me llama mucho la atención continuar con la línea de ingredientes. Me gustaría generar un portafolio de ingredientes elaborados a partir de productos apícolas donde sean de alto valor, donde podamos entregar al apicultor y al sector productivo unas herramientas que probablemente ellos mismos no es que vayan a utilizar, pero fíjate que ya están surgiendo empresas de base tecnológica con interés en canalizar esos desarrollos y poder impulsarlos y llevarlos hacia el mercado, lo cual pues me parece que sería una ruta muy interesante fortalecer ese tipo de alianzas con estas empresas y continuar investigando con miras a mejorar las construcciones del productor y pues también estar entregando al mercado productos innovadores que ellos puedan valorar por el trasfondo que tiene esta actividad económica en un país como Colombia. Perfecto. Nuevamente Amanda, felicitaciones por todo ese trabajo que estás haciendo desde el fortalecimiento también de incubadoras de empresas a partir de estudiantes e inclusive hay hasta una posibilidad de pensar de la creación de un spin-off con todo esto que vienes trabajando simplemente para que lo analices. Sí, de hecho. Bueno, muy amable, gracias. Vale, le doy la palabra a la profesora María Genis, o Cora, perdón. No, sí, gracias, profesora María Genis. Bueno, sí que pena me desconecté un momento preciso cuando iba a felicitar a la profesora Amanda. Profe, estoy muy impresionada con su presentación porque yo trajo con abejas, pero no con esas abejas que usted habló. Con unas más bellas, con las nativas. Yo soy hija de la profesora Guillomar Nates, yo soy hija del proceso de formación en el laboratorio de abejas y aunque mi profe está pensionada, yo sigo trabajando con ella. Yo no la puedo dejar, uno nunca deja a la madre. Y estoy muy feliz de ver tantas cosas tan hermosas que usted está haciendo. Primero, pues la felicito, la felicito porque su presentación no solamente es hermosa, estéticamente es bella, sino que los elementos que usted ha presentado acá han sido estratégicamente seleccionados para mostrar de una manera, no sé, clara, concreta, lo más impactante de su investigación. O sea, eso es un logro, profe, porque no todo el mundo lo hace, ¿cierto? Yo he estado en un montón de presentaciones y no se aburre, ¿no? Pero yo no perdí el ojo, profe, yo estaba acá pegadita, pegadita y yo no quería perderme nada. De hecho, tomé fotos de sus artículos porque quiero leerlos y quedé con muchas ganas de aprender, de aprender realmente de este tema. Yo trabajo con abejas nativas y una de las líneas que trabajamos en el grupo de investigaciones es en empoderamiento comunitario para el uso sostenible de la biodiversidad, algo de las cosas que usted mencionaba ya. Y obviamente, pues, la gente conoce las abejas, conoce las abejitas que no producen tanta miel, pero que son abejitas que son muy queridas, muy estimadas, por otras razones, ¿no? Primero, porque no tienen aguijón. Segundo, porque los nidos que hacen son hermosos, tienen entradas bonitas, a la gente les gusta tenerlos cerca de las casas y no representan peligro. Tienen otros valores agregados, ¿no? Pero también, mira que hemos estado, por ejemplo, trabajamos con USAID en un proyecto que buscaba como implementar un tema de biocomercio con mieles de melipona fabosa en el casanario. Digamos, casi siempre se piensa en la producción de miel desde la perspectiva de apis, pero realmente, pues, lo que sabemos es que las abejas sin aguijón, pues, no tienen ese ritmo de producción, no son así, no son como las apis, y tienen otras cosas súper importantes, tienen estrategias de forrajeo diferentes, tienen estrategias de conocimiento del medio y de aproximación a los ecosistemas diferentes y son altísimamente susceptibles a las modificaciones de los hábitats por varias razones. Una, porque son dependientes de los sitios de nidificación para su establecimiento y mantenimiento de las colonias, y la otra, porque requieren flores de varias especies de plantas para mantenerse. No como pasa con apis, que tú necesitas una floración de girasol, ¡pum! ¿Cierto? Entonces tú metes una colmena allá y ¡pum! Hay miles de abejas allá. Eso no pasa en el monte. Eso no pasa con las agitadas nativas. Es mucho más complejo manejarlas, tenerlas. Entonces, yo no sé qué piensas tú de cómo podríamos usar la experticia que tú tienes para promover el uso sostenible de los productos de las abejas nativas, profe. Pues sí, es un mundo maravilloso y quizá pues es un mundo por descubrir. Realmente hay muchas especies de abejitas nativas. Me parece pues una forma muy interesante de acercarla a las personas precisamente por esos aspectos que tú mencionabas. Y sobre todo pues al tenerlas tan relacionadas con la flora nativa pues es algo realmente propio que deberíamos valorizar. En cuanto a esos productos de lo que son las mieles de las abejitas nativas hay muchas cosas todavía por explorar. En el ICTA otros compañeros han realizado quizá más trabajos en ese tema pero a mí me parece que es un tema muy interesante y yo siempre que lo digo responsable ambientalmente porque pues hay que tener esas consideraciones precisamente porque no son abejitas para producciones masivas. Pero sí, soy consciente que las mieles que ellas producen tienen unas características nutricéuticas muy interesantes para industrias más especializadas que la alimentaria. Podemos pensar en la industria farmacéutica. Allí yo veo un potencial enorme y veo también que ese cultivo de las abejitas han estado como impulsándose. Hoy en día ya es más común que los apicultores hablen de su producción apícola pero yo tengo también unas abejitas nativas que quieren impulsar. Incluso tengo una experiencia cercana en la cual quiero emprender y es con mujeres, con mujeres en el departamento del Guaviare y ellas tienen diferentes tipos de melipo y ellas lo quieren porque tienen plantas que han identificado que generan pigmentos naturales y que esos frutos de los achiotes por ejemplo o incluso de algunos pimientos que finalmente pueden ser utilizados como pigmentos utilizando la polinización, utilizando las abejitas nativas pueden llegar a potencializar esa parte del biocomercio no solo con los productos de ellas mismas que son limitados sino con la influencia que una producción de abejitas nativas puede llegar a tener sobre otros productos de la biodiversidad y pues sea esta una oportunidad quizá para generar una alianza porque yo también lo decía es un trabajo interdisciplinario, se necesitan diferentes experticias para poder consolidar el desarrollo o pues para poder generar y desarrollar ideas alrededor del desarrollo apícola para poder apoyar estas iniciativas de las comunidades que pues realmente son las que están allí como vigilantes de qué está pasando en el entorno y estas señoras pues tienen muchísimo la producción de nativas pero con ese enfoque entonces pues es ampliar un poco, sí, se pueden conocer los productos me parece interesante para que sean productos diferenciados y especializados pero quizá ver ese impacto de las nativas sobre esos productos que se generan de forma nativa y que pueden llegar a tener otro valor interesante pues podría ser un camino para explorarlas Sí, profe, es que estaba pensando en el tema de las producciones limpias de los sellos verdes de esos valores agregados que representan ese tipo de iniciativas ¿cierto? De hecho, en las áreas en las cuales, por ejemplo, hay cultivos que no, en los cuales no se agregan pesticidas pues uno podría, digamos, trabajar en ese tema de los sellos verdes y de la producción limpia garantizada realmente pero esa garantía se da también con los procesos que tú haces con las mieles o sea, es mostrar que efectivamente, como tú dices, las trazas seguramente hay porque eso está en el aire trazas de pesticidas y esas cosas hay, pero son mínimos comparados con los que hay en otros sitios y se puede, digamos, trabajar para darle un valor agregado adicional como miel de origen como miel orgánica como miel con sello verde y cosas así, ¿no? que yo creo que es parte de como de esos procesos de darle un valor el valor y la posición que yo creo que tienen ese tipo de productos que son de interés de la comunidad ¿no? Pensando un poco, pues, los productos de apicultura pues están posicionados en el mercado global, general de hecho son súper importantes pues en Estados Unidos de hecho la polinización de almendras y todo eso California está sufriendo una crisis precisamente en la polinización de frutos por la crisis de las abejas por la crisis de desaparición de la zapis melífera y hay todo un movimiento para identificar unos trabajos fuertes para identificar bueno, y si se acaban las melíferas porque la crisis es muy grande es demasiado grande con pérdidas de miles de millones de dólares para los abejeros o sea, para la gente que cría abejas y para la gente que vive del trabajo de las abejas como los productores de frutas ¿cierto? Entonces, aquí hay digamos como una relación enorme en ese sentido económico y están volviendo de nuevo a mirar oiga, ¿y acaso no hay otras abejas? ¿y cómo hacemos para que esas abejas nativas funcionen? ¿si se acaban las otras? ¿qué hacemos? etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema pues también es importante es darle como la posición también y el papel que tienen las abejitas las abejitas nativas en general en los procesos de polinización mira que nosotros trabajamos también en este tema de empoderamiento comunitario con comunidades en los Montes de María tú sabes que es una zona que en este momento pues se está trabajando el tema del posconflicto allí y se está buscando pues también alternativas para todo, ¿no? para la vida y para pues para seguir allí y los capesinos estaban muy interesados en el tema de las abejas claro, ellos pensaban que era apis cuando nosotros llegamos allá con el tema de las nativas como que sí, yo he visto eso pero no sé qué es o no sé cómo es o ah, sí, eso llega a tal lado o a tal otro pero entonces empezamos con ellos a trabajar en un proceso de hacer jardines para polinizadores por ejemplo cómo mejorar el hábitat para que las abejas nativas que son interesantes para ellos como melipona fabosa vuelva al campo porque imagínate que encontramos la melipona fabosa en la ciudad pero no en el monte en la ciudad eso es rarísimo, ¿no? o sea, es todo lo que uno esperaría pero en la ciudad resulta que están es porque hay casas de esas antiguas de adobe con esas paredes así gruesas y ahí es donde las abejitas hacen los nidos entonces realmente lo que ocurre allí es que por sacaron sacaron la hubo una modificación en el bosque seco sacaron las árboles grandes etcétera hay una entresaca gigante del bosque y quedan digamos muy pocas especies o espacios para las abejas y estamos precisamente en una propuesta con ellos para generar trabajos de mejoramiento del hábitat para las abejas ¿no? para que vuelvan ellos las quieren claro, claro súper interesante que hacemos para traerlas de nuevo porque pues porque son bonitas porque les gusta y además les da miel ¿no? entonces hay como un montón de cosas allí bueno esta usted ha estudiado la composición microbiológica de las mieles porque ese es un tema súper importante que clave clave hay trabajos precisamente para evaluar esa calidad microbiológica y pues en algunos casos los resultados son buenos pero en otros casos uno sí identifica que todavía hay fallos porque pues el manejo como tal de los productos de pronto no se hace con el cuidado esperado y entonces la contaminación cruzada se refleja en esos análisis microbiológicos de los productos hay algo en lo que es la calidad que es transversal y que siempre pues debe estar presente y surge un poco de que la persona tenga unas buenas prácticas de manejo que aprenda a implementar esas herramientas que le ayudan a mantener la calidad de sus productos en buen estado pero sí hemos revisado ese tipo de cosas y todavía nos hace falta fortalecer esa parte de capacitación esa parte de que el productor pueda manejar su producto con ciertos estándares para lograr buena calidad profe pero mira que más allá de eso está el tema de la propia composición microbiológica de la miel ah tú hablas de los microorganismos propios autóctonos que estén en las mieles lo hemos tengo tengo un trabajo en curso con un estudiante de biotecnología no no propiamente en abejitas nativas en este caso pero sí para hacer aislamiento de microorganismos especialmente bacterias ácido lácticas y en este caso hacemos bacterias ácido lácticas pero también se han hecho y hay trabajos en levadura donde pues se pueden extraer y luego pues utilizar como una cepa para hacer un aprovechamiento en un proceso fermentativo por ejemplo y realmente allí hay una composición de microorganismos muy interesantes que casi todos tienen pues un potencial interesante de tipo probiótico que podría ser aprovechado de hecho un poco esa parte de las nativas es un mundo por explorar yo pienso que allí tiene que haber unas cosas maravillosas que todavía son un desafío y una brecha que esperemos poder explorar de una forma más compilita mira que ese tema es interesante porque la gente en el campo sabe cuando la miel está conoce el proceso de maduración ellos lo dicen así con el tema de la fermentación de la miel cierto y eso pues tiene que ver con esas características y eso y ellos dicen esta miel todavía no está y la destapan el olor y otras cosas les dicen esta está hecha ya está lista esa es la miel y cuando y cuando también se está degradando identifican fácilmente por eso por eso es tan valioso trabajar con ellos porque en muchos casos ellos terminan dándole a uno unas pautas súper claves para conocer el producto y luego para poderles retroalimentar cómo deben pues abordarlo manejarlo conocerlo profe y pues bueno yo aquí de una vez aprovecho pues para para ofrecer colaboración realmente me interesa mucho mucho el tema nosotros viajamos por todo el país en muchas en muchas cosas haciendo muestras de abejas o con estudiantes en cursos y eso y para nosotros es súper fácil traer botellas de miel traer muestras de diferentes lugares del país para hacer análisis de mieles de mieles nativas y de mieles de las de las que de Apis por diferentes partes del país entonces pues aprovechar esa oportunidad no pues estaré estaré encantada y tomaré atentísima de que podamos pues un poco conversar más adelante para aprovechar esa oportunidad para nosotros precisamente obtener las muestras es uno de los de que podamos las muestras de que podamos